Después de una petición que hizo el gobernador de Antioquia al gobierno nacional donde se solicitaba que el departamento recibiera el 10% de la venta de las acciones de Isagen, hoy el ministro de Hacienda envió una carta donde se aprueba la petición. Hoy con alegría recibimos la carta del señor ministro de Hacienda donde nos dice que efectivamente tenemos derecho a esos recursos y que los van a empezar a ajustar para incluirlos en el presupuesto del año 2017. El gobernador de Antioquia dijo que aún no se sabe en qué proyectos invertirán los recursos. Que eso no se nos vuelva una menuda, un dinero bolsillo, sino que le quede a Antioquia un símbolo de progreso por esa empresa que se privatizó, pero que quede algo público importante y productivo para el departamento. Se espera que para el 2017 Antioquia reciba más de 649 mil millones de pesos.